Continuamos con el superpoder. Buenas tardes, buen provecho. Sé que me extrañaban, yo los extrañaba a ustedes aquí en Sobre la Mesa. Bueno, señores, qué buen retorno a Sobre la Mesa, sobre todo por el invitado que tenemos. Un invitado de lujo, uno más. En un momento en que la política está tan cuestionada, en un momento en el que la gran mayoría de los ciudadanos dominicanos estamos totalmente decepcionados de la gran mayoría de los actores políticos y del sistema de partidos de la República Dominicana. Vamos a darle la bienvenida a Hito Bisono, diputado por la circunscripción número dos y candidato a la presidencia de la República Dominicana. Hito, qué bueno tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y la verdad que para mí es todo un placer estar aquí contigo. Y a los amigos televidentes, mi saludo, mi respeto y oí algo importante que tú decías. Buen provecho. Buen provecho. De la hora de tener los pies bajo la mesa, ¿verdad? Así es. Bueno, Hito, son tantas preguntas, no sé por dónde empezar, pero vamos a iniciar por lo más importante. Una alternativa diferente, ¿qué es lo que tú propones? Cuando hablas de una alternativa diferente, que lo vemos en las redes sociales a diario, ¿exactamente de qué estás hablando? Bueno, fíjate, lamentablemente al país le ha tocado en los últimos 20 años vivir más de lo mismo. Hemos tenido dos partidos que han gobernado y han tenido los mismos resultados. endeudamiento, migración desproporcionada, abandono del campo, no atención en la educación, realmente ser los resultados de la educación, no participación de las mujeres y de los jóvenes. La industria dominicana ha decaído porque exportamos 10 mil millones de dólares e importamos 20 mil. Los hospitales no tienen el servicio que le deben de dar, el cuidado, la prevención que le deben de dar al ciudadano. La violencia y el miedo se recrudece y es difícil andar en la calle y eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar con un modelo diferente de aquello que, como yo, creemos en el respeto a lo demás, en la institucionalidad, en el trabajo, y que ese trabajo genere movilidad económica y social, un gobierno pequeño que incentive a los emprendedores y a los que inviertan, regulación cero y legal en la República Dominicana, que bajemos el gasto corriente, que le paguemos bien a los que realmente trabajan y que tengamos un país que podamos aprovechar con todas sus virtudes y con una población alegre y que le gusta trabajar. Bueno, a propósito de lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana, esta pugna por el poder, el deseo de reformar la Constitución para que el presidente Danilo Medina pueda participar como candidato presidencial en el 2020, entre otras cosas, se habla de compra de votos de los diputados, pero hay ciertos nombres que todo el mundo menciona que están alabando a esas figuras. Juan Luis de la Fulma, entre esas figuras, Gloria Reyes, y Tobiz o no, que está desde el 2002 en la Cámara de Diputados y nunca ha sido cuestionado, eso hay que resaltarlo. Me gustaría que me explicaras, pero ya desde tu punto de vista, ¿qué te parece este desorden que hay ahora mismo en el Congreso? Fíjate, lo primero es que me da mucha pena porque decía Winton Churchill que hay dos tipos de políticos que quieren llegar a ser presidentes. Aquellos que quieren llegar para beneficio propio y su grupo y otros, que ahí me inscribo yo, que queremos llegar y nos preparamos para ello, para dejar una impronta, para dejar un país mejor, para que se nos evalúe a nosotros por los resultados de un buen gobierno. Entonces, ¿qué estamos viendo en el Congreso? Estamos viendo un grupo que quiere cambiar la Constitución nueva vez para ello seguir gobernando. Entiéndase, Daniel Omerino. Estamos viendo un grupo del mismo PLD que quieren que no se cambie la Constitución, pero para ello volver, para que Danilo no pueda y ello volver. Pero, ¿qué son los dos grupos? Uno no se quiere a pie del tigre para que el tigre no se lo coma y el otro quiere volver al poder con los modelos que conocemos todos, el mismo partido de Odebrecht, de los tucanos, de la Zulán, de la desaparición del CEA, de lo que ha estado pasando con los terrenos de Corde, con la violencia, con el favoritismo y con la exclusión de la oportunidad de todo el mundo que va de la mano con el endeudamiento del país y con la situación imperante para todo el mundo. Ahora, hay otros que se quieren vender como la alternativa, ¿verdad? A un cambio. Y utilizan esa palabra cambio. Y entonces yo les digo a ustedes, ¿pero un cambio para qué? Para volver al 2002 y al 2004. Como que el dominicano no se acuerda en el 2002, en el 2003, que se cambió la Constitución con malas artes. Porque en ese momento que el PRM era gobierno, y digo PRM porque es político del presidente, milagro la vice. Chus, Vázquez en el Senado, o Andrés Bautista. Pache con la Cámara de Diputados. Luis Abinader en el Consejo de la CDE. Y todos los ministros, a excepción del que está hoy en el PRD dirigiendo. ¿Qué hicieron? Buscaron 10 diputados del PLD, cambiaron la Constitución para ellos reelegirse. Ese es el cambio que queremos. Poner la tasa del dólar a 60. Andar en la calle con las mismas provocaciones y el mismo desorden. Entonces son iguales. El PLD, el PRM, que es el PRD de antes, tienen el mismo modelo. Cambia la Constitución, pero para ello, en el 2010, Leonel también la cambió. ¿Pero para qué? Para habilitarse, porque no podía volver. Y Hipólito volver también, porque tampoco podía volver. Y en el 2016, ya la cambió la verdad del hilo, aquel del tiburón. Entonces lo que tiene que venir es algo diferente. Que como yo, creemos en que lo que hay que darle es más poder al pueblo dominicano. Que si en algún momento se quiere hablar nueva vez de reforma a la Constitución de cualquier índole, vamos a meter un referéndum junto con las elecciones, y que sea el pueblo que lo decida. No más 200 personas, que aunque estamos ahí por delegación del pueblo, pero se ponen de acuerdo a las cúpulas de los mismos partidos que han estado en los últimos 20 años, haciendo más de lo mismo. Pero lo grave de esto es, Condesa, ¿sabe qué? ¿Qué? 2002, ¿quiénes eran los candidatos presidenciales? 2002, 2002, Hipólito y Danilo, 2004, ¿quiénes eran los candidatos presidenciales? 2004, Hipólito y Leónel, 2008, Leónel y Miguel Vargas, 2012, Danilo, Hipólito y Luis, 2016, Danilo y Luis, y en el 2020, ¿quiénes quieren volver? Danilo, Leónel, Hipólito y Luis, pero ya está bueno. Pero el Partido Reformista Social Cristiano está como, no sé, tan fuera del juego, porque ahora que tú has hecho esa, déjame decirte que tengo una memoria, el otro día te vi a hacer una exposición en abril de la mañana también, de la historia de los partidos en la República Dominicana, y eso es para escribir un libro. Bueno, tengo tres libros escritos, estoy terminando el cuadro. Sí, en 2008 lanzaste uno de la historia Dominicana, ese me acuerdo, pues creo que fui a ese lanzamiento. Escalante te está mirando más porque Escalante es perremeísta, no le gustó nada de lo que dijiste. ¡Oh! ¿Se pasó para dónde ir tú ahora? No, él es un ciudadano consciente, porque esto no es cuestión de partido. Tú mencionabas, por ejemplo, un partido de los de antes, y los partidos de antes fueron fundados por tres grandes líderes que murieron casualmente este domingo, es el aniversario del fallecimiento de Baraguero. Hace más de 10 años el que tiene menos tiempo de fallecido. Entonces nosotros no podemos seguir hablando de esos partidos como una herencia y como que vamos a revivir a esos líderes. Ya el resultado de quién es usted, tú decías, yo tengo ya cuatro periodos en el Congreso. Bueno, pero mi historia está ahí, mis votaciones están ahí. Todas. Yo participé en la asamblea del 2010 y se sabe cómo yo voté, y si no, búsquelo. Entre al Twitter mío y vea la intervención, arroba hitobisono, o al Instagram, y vea cómo yo voté, y entre en el Google y busque la intervención de los demás. Mi posición ha sido la misma, modelo americano, dos veces y ya, deje que los otros avancen, que traigan sus ideas, que vengan rodeados de nuevas energías, que el país siga hacia adelante, igual como va a seguir ahora, porque el 60% del electorado tiene menos de 40 años. Y el que tenga 40 años en el 20, tenía 16 en el 96, no votó en esa oportunidad. Y vuelvo y repito, no quiere más de lo mismo, que significan todo lo que están haciendo bulla. Con algo que yo quiero recalcar aquí, Condesa, porque te veo a ti muy activa también. Soy una ciudadana que sí me preocupa lo que le está pasando a mi país. Exactamente, con muchísimos temas. Me equivoqué, que mucha gente me ataca porque dice, tú eres danilista. Y yo, bueno, pero lamentablemente, aún siendo danilista, acepto que hay muchas cosas que están mal y por eso no estoy de acuerdo con la reelección. Me han acabado. Yo lo que creo es que tenemos que mirar hacia el futuro. Si comenzamos a pelear con el pasado, comenzaríamos a pelear en el ambiente que usted quiera y que usted coja, porque cada cual tiene sus fantasmas. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy para seguir adelante? Por ejemplo, ya yo le dije con mi posición, mi voto, si se presenta la reforma, es no. Y si se presentara en la asamblea, también es igual como lo he hecho anteriormente. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa ante un país que está siendo atacado por una campaña injusta y falsa para el turismo nacional? Y sumándole más cosas negativas, porque lo que está pasando en el Congreso, ¿qué turista quiere venir a un país que tiene el Congreso militarizado? Pero no militarizado, con tanquetas, con jeepes, con ametralladoras 50, con la fuerza aérea ahí. Señor, necesitamos una protección para que no vayan los motoristas a tirarse de arriba los carros o a hacer wheelies, a trallarse, que es la otra cara de la democracia, ¿verdad? ¿Untraza a lo de wheelies? Sí. Entonces... Y es un hombre que está muy bañado del pueblo. Entonces, ¿necesitamos orden? Bueno, pero no necesitamos con una ametralladora para tomar un avión. ¿Verdad que no? Ah, bueno. ¿A qué le tienen miedo? Pero tampoco puede ser que vayan a buscar un muerto para hacerse un héroe o otro. Sería un... Usted quiere oponerse o quiere participar o no quiere participar, para eso están los legisladores. Son otros tiempos. Instruya a sus legisladores, dele seguimiento, tenga una posición, mantenga un discurso. Agárrese de su historia, de su comportamiento y de su propuesta y hagamos lo que corresponde a cada cual. A mí que me midan por mis acciones. Hito, la confianza en la política es lo mismo que la confianza en el matrimonio. Si usted hace promesas que no cumple y reiteradamente vuelve a hacer la misma promesa y no la cumple, ¿qué podemos esperar ante un presidente que ha prometido incluso sobre la Biblia? Que no se va a volver a elegir y que habló tanto cuando estaba en campaña de los males de una reelección. Hoy está tratando de pasar un proyecto de modificación de la Constitución para volver a reelegirse. Ya la confianza no está, pero lamentablemente sabemos que en la República Dominicana, quien está en poder, tiene mucho control, más el PLD que tiene una buena estructura política, pero después está todo el dinero del Estado. ¿Qué va a pasar en la República Dominicana si pasa la bendita reelección, por no llamarla de otra manera, con el escenario político y mejor aún con el candidato Danilo Medina? Mira, aprovecho para decirle a los amigos televidentes a través de ti que es el momento perfecto para que se den cuenta que en el 2020 habrán elecciones. Eso va a pasar, salvo que Dios disponga de otra cosa, hay elecciones. Entonces, condesa, si la pasan y se presenta, si Leonel va por otro partido, si va Luis Abinader por uno, si va Hipólito por otro, si va en los partidos minoritarios, Moreno, Eduardo, Minú, Puig, y voy yo, levántense temprano y echen su voto por el que ustedes quieran. ¿Tú sabes cuándo pasó eso? En el 78 hasta la guardia estaba en la calle y decía voto o vota y Balaguer contó los poderes y rellenaron la zona de voto blanco. Ocho años después, cuando había muchos impuestos y desórdenes y la gente salió a pelear a la calle por los impuestos y hubieron muchos muertos, salieron del poder los que tenían el poder y después vino entonces en el 94 y siendo Balaguer, gobierno, fue a las elecciones y le quitaron dos años desde el poder, no pudieron mantener los cuatro años. Y después vino Leonel y se fue presidente y quiso dejar a Danilo Medina y no pudo desde el poder, aunque tenía una lista que decía yo prefiero pagar para no pegar. Y después vino Hipólito, modificó la constitución desde el gobierno y creó la tarjeta de solidaridad porque fue el que la hizo y también perdió en las elecciones. O sea, que el pueblo es poderoso y en el poder solamente un día, cada cuatro años, pero de vez en cuando, cuando está harto como ahora, cuando están sufriendo como ahora, cuando se sienten inseguros y no tienen trabajo y le hace falta la medicina para su papá, para su mamá, para sus hijos, van militantemente a votar y luego todo va a haber que contarle. Aquí viene algo diferente y nosotros vamos a estar ahí. Bueno, Aitor, no te puedo dejar ir sin que me hables de la estructura política para tu candidatura presidencial. Todo un país, entonces vas como candidato a presidente. ¿Cómo está esa estructura de Aitor Bisono, candidato presidencial? Mira, está muy bien y la verdad es que en su momento diremos por qué partido vamos, cuál va a ser la casilla, que es lo que la gente quiere saber, porque lamentablemente estamos en una etapa donde no hay una formación política, no hay una ideología, hay una casilla y pronto le diremos. Mientras tanto, como la vista hace fe, le pido que entren a nuestras redes. Por ejemplo, hace un mes y medio que nosotros venimos recorriendo el país y acompañado de Alfonso Rodríguez, que se suma a un equipo que va diciéndole al ciudadano dominicano que tiene que venir algo diferente y que estamos ahí. Y así se están sumando cada vez más personas que quieren que la política se mete con ellos y la mala política lo molesta. Y ellos quieren entonces cambiar, hacer las cosas para que, vuelvo y digo, un país tan rico y tan mal administrado, todos tengamos igualdad de oportunidades. Y tú, no te puedo decir sin hablar de Punta Catalina. El liqueo de las informaciones. Oye, qué bonito se oye. El liqueo de las informaciones y el ocultamiento. El ocultamiento de las informaciones en el caso de Red, que ahí debió estar Punta Catalina, pero no está. Fíjate, yo creo que es una vergüenza total y en algún momento el dedo acusador bajará sobre los jueces y la justicia dominicana por estar de cómplices, por armar expedientes ridículos, donde en el mundo entero, donde este caso ha estado presente, ya hay justicia, ya hay condenas, y han devuelto el dinero, y han conviccado el dinero. Todos, ministros, empresarios, fiscales, jueces también involucrados, y en República Dominicana lo que vamos de show en show, sin que suceda nada. Pero no solamente con ese expediente. Vuelvo y digo, lo mismo pasa con los tucanos, lo mismo pasó con la Zulán, lo mismo pasó con la tierra del CEA, y lo mismo ha pasado con cada caso que sale a la luz pública y que afecta a cualquier miembro de las cúpulas de los partidos, porque los otros partidos han quebrado bancos, se han robado fondos de pensiones, se han llevado los presupuestos de la liga municipal, de instituciones como la lotería o como bienes nacionales, pero es nadie, porque cuando comiencen a investigarlo y a meterlo preso, la clase política va a tener que dar cuenta, pagar con cárcel y devolver el dinero. Que es lamentable que la parte privada, principalmente lo de los bancos, pagaron. Hicieron un desorden en los bancos y tuvieron preso 10 años. 10 años. Pero hay propiedades también que se han quedado, cuando no sé qué está pasando, mira lo que pasó con Antena Latina, entre otras cosas. ¿Y los tres brazos? Pero por... ¿El caso de los tres brazos, Hito? Es parte de lo del gobierno. Ya salieron las personas, la gran mayoría, creo que se quedaron dos o tres. No la prendieron preso nunca. ¿No se engañaron? Totalmente. O sea, que a la gente lo someten a la justicia para que un chico mediático le toman las fotos con las esposas. Y luego entonces esas personas salen a su casa y la gente cree que está en la cárcel mientras siguen el proceso, entre otras cosas. Como lo dio de abreche. O no lo retratan en los restaurantes, tomando tragos. ¡Qué barbaridad! Y sin embargo, pónganse a leerse en la prensa, en Montecristi un infeliz, ladrón también, pero pequeño, se robó siete libras de yuca a tres meses de coerción. Una mujer en Alto Mayor se robó un picapollo de un negocio, supongo yo que para comérselo, porque ¿qué va a hacer con un picapollo? Tres meses de coerción. Y lo que se roban millones de dólares, entonces eso andan sueltos. Esa es la justicia y eso es lo que han llevado los gobiernos de los últimos 20 años. Por eso es que hay que buscar algo diferente. Y tú, un mensaje para toda la ciudadanía que está en tensión constante con esto que está pasando en el Congreso. Y a mí particularmente, particularmente me da miedo que pueda haber un estallido social, porque los ánimos y las energías se van aglomerando dentro de ti. Llega un momento en que el ciudadano explota y podemos amanecer con una revuelta civil a nivel general. Bueno, esperemos que no. Yo creo que hay muchas maneras de protestar. Yo creo que hay muchas formas de ser presente. Y yo creo que lo primero que tenemos nosotros que resguardar es a la familia dominicana y de cómo vive lo poco trabajo que tiene la familia dominicana. Imagínense el mensaje que le mandaríamos nosotros al mundo con el tema de los turistas si aquí hubiese un estallido social. Ahora yo le digo, participen, exprésense, escriban en las redes, alcen la voz, comenten en el carro público, en la guagua, en su oficina, en el trabajo, el fin de semana con la familia. Prepárense, evalúen a cada uno, compárenlo, no se dejen engañar que al joven cuando termina la universidad o el colegio o va a buscar un trabajo, le piden su currículo. Saquen el currículo a los políticos que le están pidiendo el voto. Vean si son coherentes o si tienen un discurso del momento. Y finalmente, en el 20, vayan y voten, den un voto para que aquí cambie la cosa, pero cambia mejor. Así es, una alternativa totalmente diferente a la de Ito Bisonoito. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el Superpoder. Para mí siempre será un lujo estar aquí contigo. La verdad, tengo que confesarte algo, pasé el tiempo entero nervioso. ¡Ah, no! ¡Qué va, qué va! Bueno, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Continúa, Superpoder no se muevan. Esto ha sido Sobre la Mesa y nos vamos ahora a una breve pausa.